Hola Que tal amigos espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy Bienvenidos a mi canal CryptoPlayGame Estaba un poco ausente pero bueno me había tomado unas pequeñas vacaciones Pero ya acabo entonces de volver Trayéndole más información en cuanto a lo que son juegos NFT Donde podemos sacarle dinero de forma gratuita Sin antes mencionarles que se puedan pasar por lo que es mi Telegram Se puedan unir ya que estoy subiendo diferentes tipos de iDrop o Glean Donde podemos participar también con nuestras redes sociales Y así tener la oportunidad de ganarnos algunos tokens totalmente gratuitos Y también que me puedan seguir en lo que es Twitter Donde también estoy participando en diferentes actividades Donde podemos obtener también algunas tokens o algunos framing totalmente gratuitos Así que sin más nada que decirles vamos con el video de hoy Bien acá les traigo un juego que se llama Synergy LAN Pero veamos un poco de que trata este juego Bueno Synergy LAN es un juego multijugador web 3 que integra mecánicas MOBA en un género RPG Ambientado en un mundo de fantasía dividido en 4 ecosistemas Lo que son tierra, agua, fuego y hielo El jugador asumirá el papel de un héroe Explorando lo que son mazmorras y emprendiendo en una gran aventura Contra criaturas muy poderosas Utilizando un sistema dinámico de habilidades Que permitirá a los jugadores combinar lo que son diferentes hechizos Creando sinergias entre ellos Este juego está inspirado en lo que es el Diablo O el juego que conocemos como Diablo Y Patch of Exile El juego pretende combinar lo mejor de estos mundos Donde los jugadores regulares y hardcore Disfrutarán de la experiencia de juego Así como también un ecosistema para los jugadores que quieran coleccionar Y comerciar con NFT Dando a la comunidad la verdadera propiedad de los activos digitales Nosotros contaremos en este juego Con diferentes formas de poder jugarlo Pero valga la redundancia Habrán lo que son cuatro increíbles biomas Que definirán el camino a donde queremos nosotros ir También contaremos con diferentes tipos de mazmorras Puzzles Y emocionantes combates contra jefes o voces finales Una forma con la que podemos ganar dinero va a ser en las mazmorras Ya que vamos a poder encontrar armas o equipamiento De diferentes niveles Y también de diferentes rareza Pueden ser comunes, poco comunes, épicas o raras Y obviamente entre mejor sea Van a poder venderse mucho mejor O van a ser mucho más jugosas las ganancias Cuando nosotros entonces las coloquemos en venta Si, esto va a ser una de las formas en la que nosotros vamos a poder ganar dinero Vamos a poder también tener lo que es una isla privada Donde vamos a poder cultivar, fabricar, cocinar Y muchas otras cosas más Se me parece mucho el sistema de Albion De Albion Online Si, vamos a poder también lo que es cultivar Entrenar y criar mascotas Vamos a poder tener arenas PvP en tiempo real Y batallas PvP por turno Otra forma de ganar dinero También va a ser con estas batallas PvP Y estas arenas PvP Ya que ellos van a estar haciendo como tipo de torneos o clasificatorias Donde la posición que quedemos Vamos a poder ganar diferentes cosas Y suponiendo yo también Vamos a poder ganar dinero en el momento que salga este juego Aún no ha salido Pero posiblemente puedan hacer algún tipo de evento Para llamar más la atención de las personas Y poder entonces participar para obtener diferentes ganancias Como han hecho otro tipo de juego Pero como les digo Esta es una suposición mía Teniendo en cuenta esto Vamos a ver lo que es un poco la página web Bien, aquí estamos en la página web Por ahora tenemos lo que es el demo en PC Aún no ha salido el oficial Como ya les mencioné Y tampoco está disponible para teléfono O móvil Pero muy pronto si lo estará Vemos acá lo que es un pequeño trailer del juego Un poco sobre lo que trata O sobre la información del juego Los héroes La experiencia o las diferentes experiencias Que vamos a tener dentro del juego Para que nos explique acá un poco Y bueno, también tenemos lo que son sus partners Que están acá Están Cedify, Polygon Elixir Muy importante De hecho Bueno, ahorita vamos a verlo en Twitter Pero ellos acaban de mencionar el partner de Elixir Así que este juego posiblemente esté En Elixir ¿Verdad? Valga la redundancia Ya que lo estoy mencionando mucho Pero como siempre les menciono En estos juegos NFT O en cualquier proyecto Hay que revisar lo que es su WayPub Así que simplemente nos vamos acá Yo ya estoy acá en el WayPaper Y bueno, aquí está toda la información Del juego Algo muy importante que yo vi por acá Es los que están detrás del proyecto Y también que cada uno tiene su link De Linkedin Para saber Quién está detrás De ese proyecto Y eso es también algo muy importante Otra cosita Tenemos acá lo que son los pets ¿Verdad? Que nosotros también vamos a poder criarlos Como pueden ver acá Vamos a poder criar los pets Y vamos a poder entonces Tener esa ayuda allí también Para poder entonces farmear Tenemos lo que La isla privada Como ya les mencionamos Vamos a poder minar Vamos a poder batallar Vamos a poder farmear O cultivar Mejor dicho Y vamos a poder breviar O criar lo que son Los diferentes pets Otra cosita que vi por aquí Es acerca de la economía Acá ellos mencionan De que en los Dungeones Nosotros vamos a poder craftear Lo que son armas Vamos a poder obtener recursos Y de esa manera Va a haber una Como que un equilibrio ¿Verdad? En la economía del juego Donde todo esto Que ustedes ven acá Vamos a poder hacerlo Y venderlo De hecho ellos Mencionan acá Que para poder tener Una estrategia De monetización sólida Se van a poder estar Crackteando O consiguiendo Diferentes armas En lo que son Los Dungeones Como ellos dicen acá Y ellos mismos afirman Que van a haber Es un número exclusivo Limitado ¿Verdad? De NFT en preventa ¿Sí? Pero es limitado La NFT que yo van a colocar En preventa ¿Sí? Del resto Las cosas se van a poder Obtener Este Como les mencionas Los Dungeones ¿Verdad? Contra los voces Vamos a poder obtener Lo que son pets Y también En las estaciones Como es la isla Así que Vamos a poder tener Esas opciones allí Para encontrar O poder entonces Monetizar Por decirlo así El juego como tal Así que Ellos mismos mencionan Que va a tener Una economía Estable Pero bueno Eso se va a ver De todas formas Cuando estemos Dentro del juego Algo que les quería mencionar Es lo del Roadmap Y es que Ya El juego sale En el Q3 O Q4 Como pueden ver acá De este año Que posiblemente Sea este mismo mes O el próximo Así que Si les recomiendo Que estén Estemos Mejor dicho Atentos En lo que Es sus redes sociales Más que todo Twitter y Discord Para poder llevar La información Y como les mencioné Ellos pueden llegar A realizar una actividad O un evento ¿Verdad? Para Junto Lanzando el juego Ya que Me trabe Lanzando el juego ¿Sí? Y nosotros Vamos a poder participar Tal vez por algún pool De De dinero ¿Sí? Y vamos a poder Entonces también Teniendo esa opción Ahí Para ganar Si nos vamos A lo que es Twitter Tenemos Parte de la información De ellos Pero algo muy importante Es que Ahorita Está activo Lo que es Un Jive Un Jive Aguay Que podemos participar No está participando Mucha gente Como pueden ver Así que Entre menos gente Participe Hay más posibilidad De ganar Y se está Participando Por un NFT Así que bueno Les menciono esto Para que Puedan Irse a su Twitter Y participar En este Jive Que No tiene casi nada Y no han Colocado todavía Día De culminación Así que bueno Este juego Era el que les quería Traer acá al canal Espero que les haya gustado El video Si fue así Bueno Suscríbanse al canal Como les menciono Para que tengan Al tanto siempre De los juegos Que yo estoy Subiendo constantemente Viendo acá Lo que es La miniatura De Wizzarre Ya me pasaron El NFT Que gané Este Y bueno Voy a colocarlo En venta Posiblemente Para Entonces Sacar Esa ganancia De allí Pero bueno Espero que les haya gustado El video Si fue así Apóyame con un like Suscríbanse al canal Dejen algún comentario Si tienen alguna pregunta Si Y nos vemos Próximamente En otro Video Chau ¡Gracias! ¡Suscríbanse al canal! Gracias.